En un espectro negativo con bipolaridad, en vez de decir como que categóricamente el maestro se ha vuelto un más loco. Esto es ¿Qué pasa? No pasa nada, un podcast pequeñito sobre qué está pasando todas las semanas y no pasa nada y un poquito sobre el mundo. Bien, básicamente, eso es. Maddy, empecemos hablando sobre nuestro primer intento de un documental estilo Vice que hicimos en Jacob. Maddy, eso estuvo súper tánis. Yo lo pasé súper... O sea, empezamos otra vez. Todo mal. O sea, en un sentido de trabajo. Sí. O sea, como de, a más de finalmente, como estamos haciendo algo que queremos hacer, digamos. Obviamente es horrible llegar a Jacob y ver cómo está la situación. Lo que más me gustó es que logramos aproximar dos puntos de vista muy contradictorios en todas las entrevistas. No fue planeado así del todo. O sea, fue literal. Entramos, hablamos con una persona, otro punto de vista, otro punto de vista, otro punto de vista. Y como que pinta una, no sé, al rato y pinta una parte muy real de la discurso, no el discurso, del debate nacional. Como hay mucha gente que, o sea, todos estamos con el mismo bote, como es una cagada. Pero sí hay como diferencias de opinión que yo creo que son importantes de recalcar. Sí, eso fue súper tuanis, en realidad. Y tuanis creo que parte de lo chiva que me hizo sentirme, digamos, como feliz con el trabajo. Es como llegar a pedirse un café naturalmente en un lugar como lo haría cualquier persona. Entalabar una conversación como lo haría cualquier persona en cualquier otro contexto. Y decirle a la persona, hey, ¿cómo te está yendo? ¿Crees? Entonces, y entonces ya cuando se entabla esa conversación es como, hey, ¿te puedo grabar? ¿Quieres decir eso en cámara? Y es como, sí, está bien. Y la primera señora que grabamos decía, como, man, yo soy tima en cámaras y no sé qué. Y no sé cómo me va a ir. Pero al final de cuentas yo creo que fue de las que mejor habló. Sí, yo creo que sí. Porque todo el mundo realmente tiene algo que decir. O sea, no estamos entrevistando a alguien que vio un accidente en la calle y es como, ay, ¿qué pensás? O sea, yo creo que es una conversación que estamos teniendo todos, todos los días en las casas, con los amigos. O sea, oí que dijeron que tenemos 600 y pico casos, 649 casos. Mi chat de WhatsApp se volvió un centro de debate. O sea, una vara como de, ¿qué pensás vos? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Y es el único contexto social en el que esto está pasando. O sea, mentira que yo puedo decir que hace seis meses mis amigos estaban involucrados en la conversación política. O cuáles son las decisiones del gobierno, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que por eso la gente tiene varas que decir. Porque todos somos parte de este diálogo. O sea, nadie está absento de la conversación de COVID. Todos estamos afectados, literal. Sí, a todos nos afecta. Es una vara muy loca. Y yo he venido pensando esto porque lo he visto replicándose en el mundo ya donde el COVID ha pegado muchísimo más fuerte meses atrás antes de que nos llegara a nosotros a este contexto en el que estamos. Y me parece muy importante y muy recalcable ver cómo el COVID ha señalado como todas las cosas que vienen estando mal desde siempre, digamos. Como que nada más... Porque estas problemáticas no son nuevas. Simplemente es un recordatorio. Además, esto siempre ha estado mal. Y ahora por esto se hace evidente. Como el tema de que el COVID ahora en el país está atacando a las clases sociales más vulnerables. Por supuesto. Y por eso es que es tan difícil ahora pararlo. Porque hay gente que vive en cuarterías, que ha estado, de verdad, el tema muy ahí en el pensamiento colectivo de la sociedad costarricense. Y también ni siquiera mucha gente a veces ni siquiera tiene acceso a agua potable o tiene que salir a trabajar porque si no se muere de hambre. Y yo creo que también nos ha hecho como más conscientes el diálogo, digamos, que tiene que mantener el sector productor de la sociedad. Digamos que somos casi como una... Yo lo llamo como una monocultura económica dedicados a una industria de servicio. Que todo bien, pero que en el momento que esa función de la parte de la industria no puede trabajar más, que no tengamos ninguna otra forma de autosustenernos como una economía, apunta a eso. O sea, que somos una monoindustria casi. Podríamos estar hablando de problemas que han existido toda la vida en Costa Rica y que por ahí entra uno. Y después la relación tan partida y tan divisiva que se ha convertido entre la operación del gobierno, la parte privada, yo creo que hay una desconfianza que nos está dividiendo socialmente que más bien es para peor. O sea, en el momento que vos, los empresarios sienten que se están enfrentando al gobierno y la gente pobre siente que los están poniendo a la intemperie y el gobierno siente que nadie les está haciendo caso, enseña que tenemos divisiones sociales muy fuertes en un momento donde no debería existir. O sea, deberíamos encontrar cómo encasillarnos, ¿verdad? Total, eso es súper difícil. Y, madre, yo creo que volviendo como al tema que ya hemos hablado antes y esa vara que estabas hablando como de el problema o problemas que siempre hemos tenido es como este tema, madre, la economía como el turismo, madre. Yo creo que ya se ha hecho evidente como, madre, no podemos solo depender de una vara. O sea, la solución, madre, a toda esta vara no es aprendan inglés. O sea, ya eso fue hace 20 años, 30 años, madre. Ya olvídese de esa vara. O sea, ya hay que ver cómo nos reinventamos todos. Yo creo que debería ser con cine, pero... Esa es mi sugerencia a volverse una industria de eso. Deberíamos pasar a hablar de otras cosas porque Lauren, nuestra productora, nos está diciendo que... Sí, nos está regañando. Nos está regañando ya, ok. Ah, bueno, sí. Hablando de COVID y no ser una mona industria. Y hablando de filmar. Y hablando de hacer baras de cine. Sí, mañana tenemos una grabación de La Guida, que es nuestra nueva sub... Bueno, no nueva, el concepto siempre ha estado, pero empezamos a producir más sobre el concepto de crear una revista que originalmente la intención era de gastronomía y qué hacer, tomar y comer en Costa Rica. Obviamente la parte de hacer se ha limitado en el espectro. Pero lo interesante es que, digamos, hablando de grabar y del trabajo que nosotros tenemos, digamos que hoy por hoy no existe un lineamiento de qué deberíamos de hacer cuando estamos grabando. Digamos que eso es una parte interesante. Y eso ha entrado en un contexto raro de cuál es la mejor forma de hacer el trabajo que tenemos que hacer y seguir con la idea del proyecto, que es enseñar, destacar tal vez restaurantes y comercios que siguen trabajando ahorita. Más antes de hablar de eso, ¿qué es La Guida? Ah, bueno, sí. La Guida significa la guida de la vida. A mí eso ahora me cuadra mucho, en realidad. A ver, se vuelve a palabras. Ajá. Ah, la guida de la vida. Sí, se supone que tiene que ser como... En realidad el concepto es que sea un one-stop-shop de qué hacer, ¿verdad? Y originalmente es muy basado en el concepto de Eater en Estados o Thrillist, ¿verdad? Tratando de profesionalizar el concepto de una revista de comida. O sea, no es un blog, no es una página, ¿verdad? Es como con la misma teoría que hablamos con la información y no pasa nada, hablar sobre información gastronómica en La Guida. Claro, eso es chivísimo. Y hablando del tema de que no hay como normas o leyes o algo de cómo se graba o lo que sea. Sí, ma, es un problema como del todo el tema del cine, digamos. O sea, no hay una ley de nada, güey. Ustedes lo pueden en una filmación clavar 20 horas seguidas, ma. Ah, bueno, sí, en general. O sea, sí, yo digo eso. Ah, sí, es un despiche. Exacto. Pero bueno, el sentido común, yo creo, ¿verdad? Sí, siempre ahí el menos común de los sentidos. Sí, yo creo que nosotros nos beneficiamos de ser una micro, micro, micro empresa en la cual todos nos hemos autocuarentineados y nos hemos mantenido, los que trabajamos, en nuestra burbuja y de ahí en adelante de nosotros muy por separado. Y hemos sido, creo que además nosotros todos somos partícipes en el diálogo que tenemos que ser responsables. No vamos a decirle a la gente, ma, sean responsables y nosotros después van a dar en una fiesta con 25 personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que por ese lado eso está, pero también, D, uno siempre, creo que eso es parte de la misma conversación que estamos haciendo sobre el COVID, que es, ok, tenemos una grabación, en teoría es muy chiva, vamos a destacar restaurantes, vamos a enseñar a un sector que está obviamente sufriendo mucho, pero puta, ¿qué hacemos para respetar y hacerlo de la mejor manera posible cuando no sabemos qué hacer y qué no hacer y qué se nos van a cagar y qué no se nos van a cagar y, ¿verdad? Sí, bueno, D, ma, como estábamos hablando ahora, justo fuera de cámaras, era como, ma, D, yo creo que es un brete. O sea, D, es nuestro brete salir a grabar, ma, y además ya como que tenemos experiencia en esto, porque, D, nosotros al principio de la pandemia nos salió, ¿verdad? grabar un comercial acerca del protocolo de seguridad de la clínica bíblica. Sí. Entonces, ma, D, ya tenemos como experiencia, yo creo. Sí, total. O sea, ya estuvimos como en el ojo del huracán, un toque. No porque, no porque ahí esté pasando mucho, digamos, pero sí se va a gente. No, pero puta, ahí sí, tenés que entrar a un hospital en medio del pico de la, no, el pico de la, el pico es ahora, pero, pero durante un momento donde no sabíamos qué era el coronavirus, pues sí. De hecho que tal vez, no sé, podríamos nosotros empezar a, a escribir los protocolos que estamos usando y hasta ponerlo de recomendación y decir, ma, es, di esto lo que nosotros sabemos que se hace y así lo estamos haciendo y di la, me acuerdo nosotros trabajando con, con Willy de Live Project Films, shout out Willy, di él a cierta distancia, qué equipo por acá, ma, de todo lo limpiamos antes, todo lo limpiamos después, esas, esas cositas, di al rato y pueden contribuir a la conversación de cómo se espera grabar. Una verdad que yo no entiendo que es súper aparte y no aplica a nosotros del todo es en series y películas, cuando hay un crew, o digamos, dentro de un extra para un episodio y tiene que apretar con una actriz. Yo estaba pensando en eso el otro día. ¿Cómo van a escribir una película a uno, ma? Eso es lo que yo estaba pensando el otro día. Todo el mundo en cuarentena durante 20 días antes de grabar, supongo. Ay, vaya, sí, di, sí, no sé. O sea, le deben de medir como la temperatura y eso. Pero hasta eso... Eso aquí te asegura de nada. Sí, pues si fuese un asintomático y ahora te apretas a alguien en media movie y después qué. Madre, demasiado loco. Sí, yo no entiendo. ¿Pasamos a qué, Lauren? Lauren nos está señalando con un cuchillo. Pistola. Ajá. Ok, sí. Ok, perfecto. ¿Cuál es la transición? No, no hay transición. Nada más Kanye West quiere ser presidente de los Estados Unidos y ya... Ya, ya, ya esto es como... Ok, momento de teoría de conspiración súper interesante. Ajá. Ghislaine, que no se dice Ghislaine, se dice de otra manera. Maxwell la arrestan. Ajá. Una semana después Kanye West se tira a la presidencia. Distracción. Ve a la vara. Ve a la vara. Un big, big, big distracción. Ajá. Mientras la madre se suicida. Sí. O le da coronavirus. Ajá. Y se mueve. Y se empalma de coronavirus. Porque en la cárcel Dima, en la cárcel hay gente con coronavirus y di, ¿qué se va a hacer? Una vara ahí. Una vara. Claro. Pero hablando de... No, es porque su álbum está saliendo. Sí, también. Él está casado con un Kardashian. Y también como el tema y también como el tema de los tax returns. Sí. Que al final no pasó nada. No pasó nada. Ajá. Eso, ma... Es toda una distracción. Yo tengo... Tal vez, yo no sé, ma... Yo tengo otra teoría que dije en lo importante. Vean lo importante, no pasa nada. que es que una posibilidad es que Kanye está tratando de posicionarse para vicepresidente. ¿Será? Porque Kanye West, digamos, el rol de Pence hasta ahora ha sido atraer a la clase conservadora cristiana de Estados Unidos. Eso era como... Porque Trump no es cristiano, pero Pence es súper religioso y él atrae esa parte. Ahora, Trump está sufriendo con los votos negros y latinos durísimos. Y Kanye se acaba de convertir a ese cristiano. Si él puede sustituir a Pence por Kanye, Kanye atrae al voto, según en su observación, al voto negro, que para mí eso también como descalifica mucho la opinión política de la población negra de Estados Unidos. Si alguien dice que porque Kanye es negro, los negros van a votar por él, me parece muy pesado, pero al rato y eso puede ser como la movida del ma... Decir, ma... Yo soy cristiano, yo soy republicano, me cuadra Trump, quiten a Pence, me meten a mí. Digo, es muy loco, pero no sé. También me parece súper raro que el ma diga como, ma, sí, como me estoy quitando mi gorra roja de maga o lo que sea porque ya este, ma, no sé qué. No sé, es todo muy como contradictorio y como todo muy raro, ma, de las cosas que Kanye ha dicho, ma. Ma, sí, todo. Como que la esclavitud era opcional. La esclavitud, slavery is a choice, ma, ha dicho. ¿Qué no ha dicho? O sea, bueno, sí, lo importante es que sacamos otra. Después de Katrina, en el 2001, el ma estaba en una Teletón y en cámara, así, de la nada, el ma se volvió a decir, George Bush doesn't care about black people y lo deja en el aire y todo se le queda viendo como, ¿qué, qué le...? Ma, eh, psiquiátricamente... No, 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 o sea... ¿Por qué? ¿El ma es bipolar? Sí, abiertamente. O sea... Y no, no, sino como, en un espectro negativo como bipolaridad, en vez de ser como que categóricamente el ma se ha vuelto más loco. Conoce que estabas hablando como de... No, no, que... Como de la locura clínica del ma, digamos. No, es que, bueno, no lo diría así, yo diría la bipolaridad de Kanye West, pero eso no lo adquirió ayer, o sea, el ma ha sido bipolar toda su vida, pero... Pero sí, sí ha habido un incremento, pero también, o sea, el ma... Qué despiche. Ya me cagué en todo, yo. Madre, pero una, una vara... Madre, dijiste, abiertamente. Sí, como si fuera una lección del ma, también súper controversial. No, pero mucha gente no habla de su bipolaridad, o sea, mucha gente no es como abierta al respecto del hecho de que somos, no son bipolares. Madre, el, el, el... Pero una vara que yo hice un mini rant y lo quité del episodio pero nada que yo le es, yo creo que el problema principal acá no es que Kanye West quiera ser presidente. Cualquier persona puede salir a decir yo quiero ser presidente. El problema es que tenemos una vara, una obsesión con las celebridades y la fama que valida eso como una opción, una idea. O sea, si vos lo pensás, en una sociedad más concreta y sensata todo el mundo diría y madre, está bien, cualquier, cualquier madre sale diciendo yo quiero ser presidente y nadie le da pelota. Pero porque tenemos esta obsesión con la gente famosa y los ponemos en un pedastal y decimos madre, este más un ropero famoso, por ende, Forbes le da una entrevista diciendo madre, vos tenés, ¿qué pensás vos políticamente? Eso ni siquiera debería estar en el plenario de opciones sobre Kanye West, digamos. Yo creo que es más un reflejo de nuestro problema como sociedad y la obsesión que tenemos en las celebridades que el hecho de que él quiera ser presidente. ¿Que él quiere ser presidente? Whatever, un montón de gente quiere ser presidente. El hecho que tenga la atención que tiene yo creo que es más culpa de nosotros que de él. Sí, es complicado. Es como una relación simbiótica, viciosa, súper rara. Madre, que esta conversación es la clásica conversación siempre entre periodistas y gente como en este medio de que es como madre, no, deberíamos de hablar de las cosas que importan y darle un poco a la vara. Pero uno llega y hace eso y se da cuenta que nadie lee esas varas. También. Pero uno llega y dice Keylor Navas anda paseando en X playa aquí y es como todos los clics y todas las views y todas las varas del mundo, ¿verdad? Entonces, es complicado. Yo creo que tal vez aquí el enfoque podría ser y es uno que he estado pensando mucho es lo que te digo, no es tanto el hecho de que el Madiga que quiere ser presidente pero tal vez el análisis debería ser ¿por qué nos importa? O sea, la noticia sigue siendo Kanye West 2020 pero tal vez es un reflejo más bueno, ah, ¿por qué? digamos, el por qué él quiere ser presidente y la lado B es por qué nos importa que el Madiga quiera ser presidente porque eso es un reflejo a nosotros como sociedad interesante. Sí, ni siquiera debería ser al rato una noticia. O parece una noticia como este Madiga se le ocurrió decir esto y es un rapero famoso y en ese contexto fin, no es una real posibilidad de que el Madiga me entiendes que es un poco el reflejo que hemos tenido y Lauren dice que tenemos que pasar a cerrar nuestro mini reporte que, bueno, terminemos con Ok, bueno, pero yo iba a decir que tal vez terminemos con hablar en qué estamos haciendo ahora moving forward nosotros, o sea, que y la idea de nosotros con continuar esta línea de mini documentales yo creo que es como bastante interesante y tratar yo creo que la concentración que estamos teniendo de contar historias o sea, que nosotros somos un medio de información no de noticias tal vez eso es como una separación de lo que hemos estado realizando en estos días sí, eso me parece súper súper tuanis y me parece que es como nuestro valor agregado ¿sabes? como, contemos una historia y démosle démosle el spot a la gente ¿qué quiere hablar? ¿qué está pasando? cuéntenos ¿cuál es su realidad? ¿qué verdad? ¿qué está pasando en Jacobo? ¿qué están pasando las comunidades costeras? de pronto se me ocurre también he estado pensando que ahora en la mañana estaba viendo el atraso que hay en el MEP quieren empezar clases hasta septiembre y son opcionales digamos si hay padres que no quieren mandar a sus hijos clases que también es entendible deben de haber chicos con también factores de riesgo chiquitos con alma verdad no sé una cosa que es tan común y estaba leyendo hoy que ya el 50% de los días lectivos se perdieron imagínate o sea bueno semi perdieron no les porque nadie lo hizo pero se les robó un año de su vida básicamente sí o sea y me gustaría ver porque del millón algo millón cien millón doscientos estudiantes son los actuales en Costa Rica más o menos la mitad o un poquito menos de la mitad tiene acceso a internet entonces son personas que tenían bueno que tienen acceso a poder quedarse en la casa y más o menos ir ahí verdad reuniéndose con los profes por Microsoft Teams y todo este tema pero que está pasando con el otro 45% y no solo eso pero diciendo muy honesto o sea nosotros podemos todos fingir que la educación por internet es una opción pero puta yo puedo pensar en yo en la educación que yo Pietro hubiera recibido por internet y es un cero o sea a mí me hubiera o sea a mí me costaba ir a clases en la posición más privilegiada de un colegio privado en Costa Rica ahora sí magnificamos eso a una persona que tiene mucho menos acceso a una computadora pichuda mucho menos acceso a una conexión estable de internet o sea porque internet varía o sea si no exacto si a uno le cuesta a veces tener una una videoconferencia acá con internet corporativo que está pasando en las comunidades rurales o sea entonces yo creo que es poco sincero decir que están recibiendo una educación están recibiendo una tutoría tal vez sí es como tome y eduquese lo que pueda de su casa pero es un año perdido o sea totalmente es un año perdido y es jodido porque ese año va como acumulándose a las protestas de docentes del 2018 del 2019 que verdad también fue un desastre se perdió tiempo ahí y ahora están considerando para el 2022 agregar en el primer semestre del año como como cursos de nivelación pero madre qué pasa con la gente que ya está en el último últimos dos años del cole y que está aplicando más bien para entrar a la UCR ¿me entiendes? es como madre cómo va a entrar esa gente a la UCR es un desastre y no puedes tampoco perder o sea como país tampoco podemos perder una generación o varias generaciones en desarrollo o sea porque la fuerza laboral en este momento toda joven o sea nosotros somos un país muy joven es una cagada monumental y repito no no es algo que aquí no aquí no hay culpa de nadie esto simplemente aquí no es un fallo de los profesores por estar en huelga o un fallo de presupuesto del gobierno es nada más un virus y los chiquitos no sé quién no queremos mandar olviden los chiquitos los adolescentes no queremos mandarlos a que se infecten y puta más en repito en situaciones que pueden ser muy vulnerables en comunidades rurales en comunidades que o en la gama donde están en escuelas que ya están saturadas a múltiples clases ¿qué vas a hacer? separar a todos los estudiantes en pupitres de 6 metros en una clase que ya no caben sí esa es una historia que me cuadraría que me cuadraría hacer y dice Lauren que ya se acabó ya se acabó no más no más vamos a subtitular Lauren nuestra productora no habla español a pesar de haber vivido aquí casi un año no sé ahorita nos tiran un cuchillo algo hablando quiero hacer un shout out a esta marca que se llama The What The Fuck Collection y esta es un mensaje a todos los chicos que están haciendo fiestas constantes vean que bonito send egg manda huevo entonces ¿se ve Lauren? ¿can you see it? sí ok eso es un mensaje a todos que por favor ya nos controlemos porque si ya son demasiados casos yo le agregaría una coma y después carepichas o el nombre original de ese podcast manda huevo coma me cago en todo exacto ese es realmente el feeling de esta vara pero bueno eso sería si alguien todavía está escuchando esto ahorita que improbable pero bueno guiri tal vez al rato vale nada eso es lo que está pasando no pasa nada esta semana toda la semana vamos a estar cubriendo un poquito los temas de actualidad de las noticias y de que estamos haciendo acá entonces si son fans de nosotros o de los programas de noticias o de Lauren detrás de cámaras vuélvanos a ver y escúchenos en todas las plataformas de sonido en las que estamos saludos por vida bye vanis vanis ok ma fue bien ¿cómo fue? ¿cómo fue? no pasa ¡Gracias!